Obleas en Waffles to Go, más que un negocio, es una familia, dispuesta a darle lo mejor a nuestros clientes. Productos como obleas, waffles, fruchetas, crepes, ice cream y más, sabores únicos que deleitarán tu paladar. Los esperamos viernes, sábado, domingo en International Sports Bar, 2480 Culture Road, desde el próximo 27 de septiembre. Y comparte con nosotros los sabores de Colombia. No olvides, obleas en Waffles to Go, so yummy. Buenas tardes a todos, nuevamente estamos aquí en El Sofá con Andrea Hernández, definitivamente ahora sí el invierno llegó. Estamos a 6 grados centígrados afuera y se siente, mejor dicho, como si estuviéramos a menos 10. Pero bueno, ya aquí Anita me va a dar mi cafecito y a todos ustedes les doy la bienvenida al programa de Andrea Hernández y El Sofá por 2 en Línea TV. A todos ustedes los que están conectados, bienvenidísimos de nuevo. Y hoy tenemos muchísimas cosas que compartir y sobre todo dos invitados súper importantes que más adelante les vamos a contar de qué se trata. Pero hoy quiero traerles cosas interesantes para este año y para el próximo. Vamos a empezar con un evento que va a haber este fin de semana en el International Sports Bar. Y vamos a tener a un grupo llamado Bata, que lo vamos a tener al final del programa por videollamada. Y nos va a contar quiénes son para que todos ustedes vayan y nos acompañen este fin de semana y los conozcan y sientan en vivo lo que es el vallenato con el pop. Unidos, juntos, ellos son Bata y nos vamos a ver más tardecito y vamos a saber de qué se trata. Pero hoy les traje noticias de qué se nos viene en Toronto y actividades que podemos hacer en este invierno. Porque decimos que acabó el verano, ya no podemos hacer nada, nos vamos a quedar súper encerrados en la casa. Ahora, no, 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 tenemos muchísimas cosas para hacer y hay un programa que me llamó mucho la atención que toca hacerlo desde ya. Y es para ustedes saben que empieza el invierno, pero el duro invierno que es el de la nieve, que es el de menos 35, menos 30, empieza más o menos en enero y en febrero. Y es que regresa a Ontario, a Ontario Plaza, en la increíble exposición de luz de invierno. En febrero del 2020 va a haber en el West Island, en las Islas de Toronto, y el evento es gratuito, van a haber artistas, va a haber un show de luces. Y adicionalmente a eso va a haber un ícono Cinesphere, que es del IMAX o de Cineplex, en donde vas a poder ver muchas películas. Pero tienes que inscribirte desde ya, porque es gratuito y tú sabes que los grupos se acababan. Y es un show de luces en las Islas de Toronto, entonces inscríbete para febrero del 2020, ya están abiertas las inscripciones. Búscalo como Ontario Place en el West Island y ahí puedes encontrar toda la información, me pareció súper increíble. Y este mes, en noviembre, en el Nathan Fields Square, va a empezar todo el desglose de juegos artificiales, de fuegos artificiales. Y van a ascender el arbolito y se estima que sea un árbol súper grande, no sé cuántos metros, pero para que lo vayan a ver, este 30 de noviembre el evento es gratuito. Y van a ver más de 50 mil personas allí, así que ya tienes plan para el 30 de noviembre a ver el arbolito prenderse y todos los juegos artificiales. También queremos contarles que nuestros dos principales festivales de latinos quedaron nombrados en los 10 mejores festivales de Canadá. Y estamos hablando de Pan American Food Festival con Daniel García Herreros, así que un fuerte abrazo para Daniel García Herreros, porque quedó en la posición número 9 de los mejores festivales, no solamente latinos, sino está compitiendo con festivales de jazz, con festivales de la India, con festivales de Filipinas, que son como los más grandes, quedó en la novena posición. Y un súper abrazo y un súper merecido felicitación para Isabel Cuellar por su Missy Saga Latin Festival, porque quedó en la posición número 7, como los mejores festivales en Canadá y sobre todo aquí en Ontario. Las personas que no conocen cuáles son estos festivales, pues vayan, los hacemos en el verano y son magníficos. Comida, baile y diversión para el próximo verano en el 2020. Bueno, pero ¿qué pasó un día como hoy? Bueno, es increíble, pero casi todos los días de mi programa celebramos un día especial y hoy le estamos haciendo, o un día como hoy se celebra y se hace el homenaje al Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Sí, definitivamente tenemos mucha pobreza en el mundo. Y decidieron en el año 1992 crear como este día para generar conciencia. Pobreza no es solamente pobreza de falta de dinero o adquisición económica, también es pobreza de esos países que todavía o de esas ciudades o de esos pueblos a los que todavía no les llega la luz, a los que todavía no les llega el agua. Tenemos países en donde los habitantes viven por un dólar noventa y cinco centavos el día. ¿Se imaginarán vivir con un dólar el día? Ya pues ya lo sabemos cómo está pasando nuestro país hermano Venezuela, en donde pues viven con menos de eso. Así que un día como hoy, como hoy 17 de octubre, se celebra la Erradicación de la Pobreza. Y entre todos podemos pues ayudar a las personas que nos necesitan, hagamos donaciones, de pronto algo que nos sobra le podamos dar a las personas que nos necesitan un día como hoy. Hoy tengo unos súper cumpleaños y queremos felicitar y aparte de que es cumpleaños, también se celebra un día como hoy. Quiero felicitar, mejor dicho, con un súper abrazo y un súper saludo a nuestra fiel seguidora, Claudia Francis. Claudia, un feliz cumpleaños para ti, que Dios te bendiga. Te mandamos un saludo de Dos en Línea TV, del Sofá, de Deportes en Tacones, de, mejor dicho, de todos los programas que tenemos porque tú eres nuestra fiel seguidora. Muchos besitos, abrazos, picos y que Dios te siga bendiciendo. Pero también un día como hoy, en 1968, nace C.G. Marley, el hijo de Bob Marley. Él también se ganó un Grammy, también es cantante de reggaetón, de reggaetona. Veanme pues, es que Bob Marley es reggaetón, reggaetón. Y un día como hoy también nace Marshall Bruce, conocido como Eminem. Entonces, Happy Birthday para estos dos grandes artistas. No tenemos más cumpleaños para hoy para celebrar, pero ya sabes. Si tú quieres celebrar un cumpleaños, si quieres celebrar un aniversario, si quieres mandar un mensaje, las puertas del sofá están abiertas para que lo hagas. Nos puedes mandar la fotografía de la persona, del evento que quieras celebrar. Y aquí lo vamos a nombrar. Y un día como hoy, que pasó en 1979, y relacionado con el tema del Día Internacional de la Pobreza, la Madre Teresa de Calcuta se llevó el Premio Nobel de la Paz en el año 1979. Ustedes conocen a la hermana Teresa, ella estuvo muy pendiente de las personas de bajos recursos, de los niños, y ella trabajó súper fuerte por esa parte humanitaria. Entonces, recordemos a la Madre Teresa de Calcuta, y entre todos, pues no podemos ser tan santos como ella, pero si ponemos un granito de arena, les aseguro que podemos hacer un país, un hogar, una ciudad mejor llevadera, y podemos ayudar a todas esas personas que nos necesitan. Ese fue el día como hoy, las cosas maravillosas que podemos hacer este fin de semana. Tenemos muchos conciertos, tenemos muchos eventos, entra a internet, y ahí puedes saber qué podemos hacer este fin de semana. Y como siempre, patrocinadores. Nuestros maravillosos patrocinadores nos vamos para comerciales, conozcamos más de ellos, y ya venimos con nuestro invitado del día de hoy. Les mando un fuerte abrazo, ya nos vemos. Hola, soy Tadoda A, Dr. Stacey. I'm Dr. Stacey Cooper. I'm the author of Heal Your Health, and I have a special offer for you. I also utilize the Quantum Biofeedback Resonance Scan, which is a non-invasive tool to see how your body's functioning on the inside before signs and symptoms show up. To receive $50 off the scan, simply mention Rosemary Sanchez and the program, El Blando and Tere Mujeres, Talking Between Women, and this way you will receive $50 off. ¿Te gustaría conocer las cataratas del Niágara? Que ha habido. Mi nombre es Pepe García, co-director de De Vago por Toronto. Y nosotros ofrecemos el tour a las cataratas del Niágara y a la región vinícola de Negón de la Lake, desde la ciudad de Toronto. Si quieres más información de todos nuestros servicios, contáctanos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Ahí te vamos a atender y te vamos a brindar toda la información que necesitas. ¡Chau, chau! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué conectado? Porque él nos visita o está como invitado directamente desde Bogotá, Colombia. Mientras que él se conecta y ya está con nosotros, él ya estaba por acá por Instagram. Antonio, cuando ya estés conectado, me dejas saber, por favor. Mientras que él... ¡Mami! 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 ¡Oh! Ya estamos conectados con Antonio Villarraga. Antonio, ¿me escuchas? ¡Aló, Antonio! ¡Hola, Andrea! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto saludarte! Bienvenido a mi programa. ¿Me estás viendo? Muy bien. Te veo muy bien. ¿Cómo estás? ¡Feliz! Porque ya estamos estrenando una cámara bella en donde ya mis invitados me pueden ver y yo los puedo ver a ustedes también. Entonces, aquí estamos maravillados. Siempre dos en línea. Te ve a la vanguardia de la tecnología. Entonces, ya podemos ver a nuestros invitados y nuestros invitados a nosotros. ¿Cómo has estado, Antonio? Excelente. Muy bien. Muchas gracias. Pues, de antemano, pues, la gratitud por invitarme a tu programa. Un programa realmente muy lindo. He visto los últimos lanzamientos y haces una labor muy interesante. Y todos en el programa realmente en el equipo están conectados pues con lo que debemos hacer nosotros los seres humanos que es aportarle a los demás. Bueno, pues, dijiste la palabra mágica. Conexión. Conectados. Dos en línea TV quiere conectar al mundo. Y por eso tú estás acá con nosotros. Nosotros en Canadá. Tú desde Colombia. Y muchísimas personas que nos están viendo en este momento alrededor del mundo. Estamos con Ecuador, Paraguay, Argentina, inclusive Europa y Estados Unidos nos ven y se conectan con nosotros. Pero bueno, yo quiero contar quién es Antonio Villarraga para que empecemos ahora sí en forma porque hoy tenemos que salir, mejor dicho, hechos unos duros. Yo sé que eso no es posible, pero bueno, nos vas a contar algunos truquitos. ¿Quién es Antonio? Entonces, Antonio es economista. Tiene una formación en psicología en la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional. Para las personas que no conocen las universidades en Colombia, la Universidad de los Andes es la número uno en Colombia de la educación privada y la Universidad Nacional es la número uno en educación pública. Es decir que nuestro invitado ha estado en las muy buenas universidades, certificado como Master Training en Recodificación Mental y PNL. Mejor dicho, eso es programación neurolingüística en aras a aportar el desarrollo de los equipos comerciales, empresas y emprendimiento. Antonio, pues tienes una hoja de vida maravillosa y bueno, yo ya quiero escuchar todo lo que tienes para compartir. Aló. No, se me fue mi invitado. Yo no sé qué le pasó, pero bueno, ya todos saben quién es nuestro invitado. Yo le voy a escribir aquí por WhatsApp, que fue lo que pasó. Todos me disculpan, por favor, pero bueno. Es la tecnología la que a veces nos falla, pero para todos ustedes, ya escucharon quién es Antonio. Con él vamos a hablar de las ventas y cómo te puedes vender tú, no solamente tu producto, sino a través de tus clientes. ¿Cómo puedes ver? Ya lo tenemos otra vez conectado. Hola. Antonio, te me fuiste. Sí, algo pasó, algo pasó por la conexión que se me salió del video, pero ya, ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta. Ya hice un gran resumen de quién es Antonio Villarraga, de los estudios que tiene, sobre todo el tema profesional, porque personal, papá de dos niños hermosos, esposo de una súper instructora de Zumba, que tengo el placer de conocerla allá en Colombia. Hemos hecho algunas clases y bueno, un emprendedor nato. Y bueno, Antonio, ya muero de ganas y ya todos están preguntando qué tienes para compartirnos el día de hoy. Veo que tienes un tema relacionado y así fue como yo te presenté en los postres de Coach Ontológico. Me gustaría saber, porque no mucha gente sabe qué significa ser Coach Ontológico. Bueno, Andrea, sí, realmente es importante hacer las distinciones y más hoy en el mercado donde los coaches abundan por montones. Tenemos la cantidad de coaches como los granos de arroz en una bolsa. El coaching ontológico se enfoca realmente en el estudio del ser y nosotros los coaches ontológicos abordamos y trabajamos desde el lenguaje, básicamente. Entonces, siempre estamos interviniendo la acción del ser desde el lenguaje. Recordemos que la ontología es la rama de la filosofía que estudia al ser humano como tal. Y una de las bases de interacción y de relación que tenemos los seres humanos es nuestro lenguaje. Entonces, nosotros realmente nos enfocamos en intervenir no solamente el lenguaje verbal, sino trabajar también el lenguaje no verbal. Como complemento a esta formación, que es una disciplina muy linda, aunque así como estudié psicología, nunca me vi dando terapia y haciendo coaching ontológico, tampoco me vi haciendo coaching de vida. Vino a complementarlo con el Master Training de Recodificación Mental y PNL con Mauricio Benoist en México, que es un personaje que ahorita está dando mucho, mucho material y está aportando muchísimo a la comunidad latinoamericana. Para los que lo quieran seguir Mauricio Benoist en todas las redes sociales, él es una persona experta en conducta humana y con la certificación que tuve con él en recodificación mental, pude complementar mucho más esta herramienta de la intervención del lenguaje y lograr encontrar construcción de propósito de vida para trascender hacia los demás. Entonces, realmente cuento con las herramientas para empezar a generar impactos positivos en las personas, pero para diferenciarme en el mercado de todos los coaches que hay, vine a fusionar mi experiencia laboral. Como tú bien lo dijiste, pues he sido gerente de varias áreas, gerente general y gerente regional en varias compañías a nivel nacional y a nivel multinacional con muy buenos resultados y para ser coherente con lo que yo estoy dando ahorita en el mercado, me enfoco realmente en lo que me ha funcionado, las embarradas que he cometido también como gerente y como líder para llegar a los resultados para que los equipos de trabajo se hayan alineado y hemos llegado pues a los resultados que hemos dado a lo largo de nuestros 14 años de experiencia manejando y dirigiendo varios equipos de trabajo. Ok, y tú me dices que estabas, que has sido manager gerente de grupos comerciales, tu experiencia ha sido más que todo en el tema comercial y ahí fue donde decidiste fusionar todos tus conocimientos en psicología, en ontología para poder llevar a esos equipos a generar los resultados esperados. Entonces, nosotros le pusimos a tu charla del día de hoy, pon a prueba tus límites, ¿por qué piensas que hoy en día la gente tiene límites al momento de las ventas? Yo siempre he escuchado, no, es que yo no sirvo para vender o hay otros que dicen, no, yo le vendo hasta un hueco. Cuéntanos bajo tu experiencia y lo que tú has podido estudiar del ser humano, para mí todo el mundo es capaz de vender porque tú te vendes a cada ratico, en el momento en que estás en una entrevista, en el momento que estás con tu esposo, en el momento que estás conquistando, en el momento con tus hijos, te estás vendiendo tú como ser humano. Pero cuando dices, pon a prueba tus límites, ¿a qué te refieres? Mira, Andrea, estás tocando un tema realmente candente, sí. Constantemente yo también me encuentro con gente que dice, no, yo no me voy para las ventas, a mí no me gustan las ventas. Y has dicho una verdad absoluta, todos, todos tenemos que ver con ventas. Entonces, es muy común que uno escuche en la calle decir, oiga, vea ese tipo tan feo con esa vieja tan buena. Pero no es necesariamente porque el tipo tenga mucha plata o tenga el mejor carro, es porque el tipo se sabe vender. Y viceversa, ¿no? Y viceversa. Entonces, realmente la venta hace parte de nuestra humanidad, la venta hace parte de nuestra estructura biológica. Y el éxito que hemos tenido como especie, te lo hablo ya desde el aspecto biológico, realmente ha sido porque hemos sabido vendernos ante nuestro entorno, ¿sí? Entonces, claro, existen muchas, muchas, ¿cómo te digo?, como variables que realmente inciden en el por qué las personas dicen, no, yo no quiero vender o yo no soy bueno para esto. Y ahí es donde nosotros empezamos a concatenar los resultados de esas personas, ¿sí? Porque vemos diferencias entre gente exitosa, no quiero hablar, no quiero que el éxito solamente se restrinja al concepto de la riqueza y el dinero, sino al éxito, a un éxito complementario, ¿sí? Un éxito, el ser humano está compuesto por tres elementos, el elemento espiritual, el elemento mental y el elemento físico. Entonces, si esos tres elementos están en concordancia y en equilibrio, ahí es donde empezamos a encontrar el éxito. ¿Ok? Y esas personas exitosas, tú te das cuenta que no carecen de dinero, no necesariamente tienen un nivel abundante, pues, de riqueza, por decirlo así, pero no carecen de dinero, no carecen de paz interior, viven en plena armonía con su energía interior y su espiritualidad. Y así mismo el entorno se engrana hacia lo que ellos son como persona. Entonces, están rodeados de cosas positivas, siempre les va bien en lo que hacen. Y es cuando uno dice, venga, pero esa gente sí es que tiene suerte. No, no es suerte. No es suerte, es que se saben vender. Pues mira, ya que tú tocaste dos palabras que yo utilizo todos los días, y es el éxito y la suerte. Cuando uno va a emprender algo, muchas personas mal llamadas te dicen, hay mucha suerte con eso. Y yo le digo, no es suerte, es éxito. Porque para mí, la suerte es de los mediocres. Es de los que, ay, voy a mirar a ver si tengo suerte, voy a mirar a ver si me va bien. Desde que nos levantamos, y creo que ya he escuchado en esta semana con un coach que vamos a tener muy próximamente de Hackea Tu Actitud, que me sorprendió ese nombre. Y él también hablaba de el éxito. El éxito no es riqueza, el éxito no es ser multimillonario, el éxito no es tener el montón de dinero. El éxito es amanecer vivo. Es tener, hacer lo que te apasiona, lo que te gusta. Con eso ya tienes éxito. Entonces, muchas personas mal llamadas dicen, no, yo no he sido exitosa porque no tengo el montón de dinero. Y me encanta que lo aclares. Cuando estábamos hablando tú y yo, tú me decías algo sobre, vamos a entrar, decimos que el éxito no es dinero, pero es indispensable. Entonces, tú me decías algo y es la relación que tenemos los latinos con el dinero. Cuéntame de eso. Mira, yo en este mundo... ¿Y por qué los sesgas solamente a latinos? ¿Tu mercado es latinoamericano normalmente? Sí, ahorita estoy enfocado en el mercado latinoamericano. Estoy trabajando con varias compañías grandes aquí en Colombia. Ella me está llamando también de Chile y Uruguay para replicar el taller que hemos venido ejecutando. Y me he venido encontrando, pues, sentido porque yo instruyo desde la coherencia. Yo estoy haciendo una campaña realmente en mi trabajo en donde invito a las personas a que sigan y crean de quienes sabemos y tenemos experiencia en el tema. Porque en este mercado me he encontrado mucha gente que son bastante influenciadores, tanto en redes, que ellos se limitan a replicar material de otras personas y no tienen el fundamento práctico para hacerlo. No tienen la experiencia, no tienen la experiencia. Es decir, yo no sería capaz de leerme 20 libros, sacar una idea de esos 20 libros y montar un taller y explicarte esto cuando yo no lo he vivido. En estos 14 años realmente he vivido, tengo como demostrar que he trabajado con más de 25 grupos de trabajo, más de 4.000 personas he formado y tengo testimonios de vida que gracias al liderazgo que en algún momento ejecuté sobre esas personas, hoy esas personas han trascendido en sus vidas, han mejorado sus relaciones, no solamente laborales, sino han llegado a tener el éxito que han buscado en el tema laboral. Entonces, con base a eso me he puesto a investigar y he encontrado literatura antropológica y la literatura básica de la psicología es donde me doy cuenta que, y todo coach de vida lo habla, estamos sujetos a unas creencias. Y tú lo has tocado ahorita hace un rato y de hecho creo que esto hace mucho sentido con uno de tus temas de apertura que es el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza. La pobreza, no solamente pobreza monetaria, sino nuestra pobreza mental, está regida bajo nuestras creencias, ¿sí? Son nuestras creencias las que delimitan quiénes somos nosotros. En ese orden de ideas yo me he dado cuenta, Andrea, que nosotros los latinos tenemos algo muy particular y te pregunto, ¿recuerdas quién fue la persona que descubrió América? ¿Según lo que nos cuenta la historia? Sí. Ok. ¿Y te acuerdas quién fue ese personaje que llegó con tres barquitos llamados La Pinta, La Niña y La Santa María? La Santa María, claro que sí. Bueno, ¿qué trajo Cristóbal Colón en esos tres barcos para la conquista? ¿Qué trajo? Más españoles. Claro, pero ¿qué tipo de españoles trajeron a la conquista? No, pues los más... Ay, yo no quiero cometer errores, no me corchen de esa manera. Lo mío no es la historia, Antonio, no mentiras. O sea, pues él vino como con soldados, con militares de allá de Europa a conquistar. Claro, ese era el objetivo. Ese era el objetivo y Cristóbal Colón le dijo a la reina, oiga reina, yo necesito... Deme a todos sus hombres. Necesito, sí, necesito el equipo militar para la conquista. Y ella le dijo, usted está loco, si le acabo de dar mis joyas porque compre esos tres barcos, ¿cómo le voy a dar la gente? No puedo dejar desprotegida militarmente a España. Entonces, la propuesta de la reina era atraerse a todos los criminales y los ladrones que estaban encarcelados, desocupar todas las cárceles de España en la época. Cuando Cristóbal Colón desocupó las cárceles, aún había espacio en los barcos. Y le dijo, majestad, necesito llevar los barcos llenos. Ok, entonces llévese a todas las prostitutas que hay en los burdeles, porque había una epidemia de sífilis y de gonorrea en esa época, y necesitaban limpiar la ciudad. Entonces, realmente, eso fue lo que nos conquistó, prostitutas y ladrones. Y cuando esas personas vieron a nuestros indígenas, te hago un resumen muy pictórico de esto, cuando esas personas vieron a nuestros indígenas con sus adornos de oro, los indígenas no interpretaban la riqueza o el concepto de riqueza que ellos tenían, no estaban en función a lo material. El dinero. Exacto. El oro para ellos era una conexión con los dioses, era una interpretación de deidad, más no de riqueza monetaria, porque el sistema económico que manejaban los indígenas era un sistema económico precario de intercambio. Entonces, entre distintas comunidades especializaban en la producción o recolección de ciertos bienes, intercambiaban sus bienes. Entonces, nosotros no teníamos el dinero como sistema de intercambio. Claro, cuando esta gente vio, estos ladrones vieron a nuestros indígenas con oro, ¿qué crees que hicieron? No, pues echárseles encima, enamorarlos, para quedarse con todas nuestras cosas. No solo los enamoraron, Andrea, los mataron, los violaron, ultrajaron a nuestros indígenas. Entonces, el indígena comenzó a construir una creencia en donde el oro era igual a la riqueza y a su vez la riqueza era igual a muerte. Por eso es que los indígenas empezaron a esconder el oro. No era para que no se lo robaran, era para que no los mataran. Y esas creencias fueron evolucionando a lo largo de la historia, ¿sí? Yo fui testigo, yo fui un hijo de padres donde constantemente discutían por qué no había para pagar el colegio, por qué no alcanzaba para la luz, que por qué entonces hay que hacer mantenimiento a los carros. Y la discusión de toda familia era el dinero, ¿sí? No necesariamente la ausencia de dinero, pero sí un determinante en las discusiones era el dinero. Y estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando escucharon frases de sus abuelos diciendo es que el dinero corrompe, ¿sí? O es mejor ganar poco con el sudor de la frente, ¿sí? Que tener mucho y ser corrompido, ¿sí? Entonces, todas esas creencias han llegado a nuestro inconsciente porque nosotros como estructura biológica tenemos la estructura consciente y la estructura inconsciente en nuestro cerebro. En el cerebro inconsciente no se interpreta ni las bromas, ni los chistes, ni el doble sentido. El cerebro inconsciente se cree todo lo que tú le estás dando directamente. En ese orden de ideas, cuando tú de chiquito creces con esas creencias heredadas de nuestros indígenas de que el dinero no es bueno, pues, ¿qué pasa cuando somos grandes? No tenemos una cuenta bancaria significativa, ¿sí? Cuando nos llega dinero estamos buscando la manera de salir del dinero. ¿Sí me hago entender? Entonces, y es un determinante que se comparte a nivel Latinoamérica, Andrea. Cuando tú de pronto, yo en mi taller yo hablo, ok, hagamos una comparación entre Colombia y Dubái en términos de recursos naturales. ¿Qué país es más rico en términos de recursos naturales? Al unísono contestan que Colombia. Cuando pregunto, si hablamos en términos de ingreso per cápita, ¿qué país es más rico? No, pues, obviamente Dubái. ¿Y cuáles son las razones? Mucha gente se enfoca en el petróleo, pero Colombia también produce petróleo. Tenemos muy buenas reservas de petróleo. Entonces, ¿realmente es el petróleo? No, que la industria, la industria hotelera. Colombia tiene uno de los mejores sitios paradisiacos para pasar las vacaciones. ¿Será que nosotros no tenemos turismo en Colombia? No, sí. Entonces, ¿qué es? Nadie sabe responder. Y la respuesta es muy sencilla. Es que a ellos no los conquistaron prostitutas y ladrones. Esa es la respuesta. Entonces, las creencias con las que ellos crecieron van enfocadas, porque las culturas mesopotámicas son culturas que han tenido que atravesar muchísimas adversidades, tanto físicas como sociales, a las cuales se enfocaron en trabajar y construir y edificar sociedad a partir de la construcción de empresa o la construcción de riqueza en términos agregados. En ese orden de ideas, nosotros los latinos compartimos esas creencias de que el dinero no es bueno. Y por eso tenemos ausencia. Entonces, cuando tú nos haces este resumen, que me encanta como esa analogía que haces, y la verdad yo nunca la había visto de esa forma, tristemente, y es feo escucharlo, y me da tristeza que escuchemos que nos colonizaron prostitutas y ladrones, es como decir, pues, pucha, entonces, ¿qué somos? Pero tristemente así es como nos catalogan. Precisamente este fin de semana estuvimos en un live con Analia, ella es una muy buena compañera de este medio, y ella es actriz. Y tristemente, en toda su carrera, a ella la llamaban a ser personajes de prostituta o ladrona. Y cuando tú me ves esto, cuando tú me estás diciendo lo que me estás diciendo, yo digo, claro, es que no se encasillan como en ese panorama. Pero entonces, vámonos realmente a lo que tú haces, Antonio, después de esta introducción que nos hace, ¿cómo haces tú a través de tu taller? Que obviamente aquí no lo vas a hacer, porque la idea es que todas las personas se conecten después con Antonio y empiecen a trabajar contigo. ¿Qué haces en tu taller para cambiar esa creencia? Porque tristemente tenemos esa creencia y por eso es que no podemos llegar a tener la riqueza que todos quisiéramos tener o no alcanzamos ese objetivo de las ventas. ¿Cómo haces tú? Y cuéntanos muy resumido cuál es el proyecto que tú desarrollas, cuáles son los pasos que tú desarrollas con esos equipos de trabajo. Si yo soy gerente de recursos humanos de mi compañía, algo la cuña de olea, San Guafes to Go, que es mi empresa, y te quiero contratar a ti, Antonio, y te digo, Antonio, véndeme, tienes cinco minutos para venderme tu programa y tienes que cautivarme y tú mismo vender el programa que tú desarrollas para decirte, mira, tengo un equipo de trabajo de 100 distribuidores que trabajan en Ontario y no me están generando las ventas que yo necesito y ya estamos a cierre del año y necesito crecer en esas ventas y necesito crecer en clientes. ¿Cómo me venderías tu programa? Mira, Andrea, perfecto. Bueno, este taller realmente ha sido un taller que ha roto los récords. Lo hemos ejecutado 60 días y hemos ya entrenado a más de 1.200 personas aquí en Colombia. Las grandes compañías a nivel de distribución en Colombia ya lo están pidiendo porque se han dado cuenta que es un taller realmente que aporta valor. Yo no hablo carreta, vuelvo y repito, mis productos son productos coherentes con lo que yo sé y lo que he aprendido en mi experiencia. Bueno, este taller no es solamente para las empresas. Este taller también sirve para las personas que somos emprendedores y que muchas veces nos enfocamos es en darle prioridad al nivel o al tipo de producto que yo saco al mercado. No importa realmente qué producto tengas tú en el mercado, ¿sí? Hay mucha gente o las pequeñas empresas y las pequeñas mentes, por decirlo así, siempre piensan o apalancan su producto para tener un share market interesante en el mercado es a partir del precio. Pero tú sabes que el precio se regula solo, ¿sí? Las dos leyes del mercado que son la oferta y la demanda se regulan solo a partir de lo que existe en el mercado. En ese orden de ideas para que tú logres penetrar y entrar en el mercado lo que debes tener es un producto diferenciador, no necesariamente tener la mejor calidad o el mejor sabor o el mejor servicio, pero sí un producto que te diferencia ante los demás. Cuando tienes eso, el taller te muestra realmente cómo es que empiezas a vender tu producto sin tener que apalancar el precio porque muchos emprendedores y muchas empresas lo que hacen es generar campañas en función a los descuentos, en función a los precios y en la experiencia que he tenido en estos entrenamientos me he dado cuenta que tengo empresas donde manejan portafolios de hasta 3,000 productos, pero resulta que su cuota de venta la están haciendo con el 5% de los productos disponibles en sus inventarios. Entonces, ¿dónde está la oportunidad de crecer tanto en utilidades, de crecer tanto en ventas si el vendedor se está enfocando en lo que llamamos los productos paretos que no se venden, se compran, se venden solos? Es como tú decir, voy a salir al mercado a vender commodities, los commodities se venden solos, no tienes tú que contratar un vendedor para que se vendan, pero sí debes construir en el vendedor una cultura de identificar elementos como valores simbólicos que representan esos productos para que el cliente realmente comprenda dónde está la oportunidad de negocio. Entonces, mi taller lo que te va a enseñar es romper, por eso se llama un taller disruptivo, en ventas porque yo hago un freno en la cultura y en la metodología de la venta y te enseño cómo es que empiezas tú a hablarle de manera directa y de manera indirecta al aspecto inconsciente de tu cliente para que el cliente realmente genere los patrones de compra a eso que estás vendiendo. Ok, ok, entonces, ¿qué pasaría si mi producto no es tangible? Mi producto es un servicio en donde yo no te voy a llevar este celular, en donde tú vas a ver las características, en donde vas a hacer un producto diferente, diferenciador, sino yo estoy vendiendo un servicio como el tuyo, que no es tangible, que no tengo la realidad, ¿cómo haces para llevar a esa conexión con productos intangibles? ¿utilizas la misma metodología? Claro, porque es que lo que vende no es el producto ni el servicio, lo que vende es lo que simboliza ese producto hacia el consumidor o hacia el target de mercado que tú como productor o que tú como vendedor estás sacando al mercado. ¿cómo puedo hacer yo para generar conexión entre mis vendedores con el producto? Porque yo también como gerente cuando trabajaba yo veía que mis vendedores eran muy buenos vendedores pero no tenían conexión con el producto, o sea, no creían en el producto y si tú no crees en lo que vendes, pues no lo vendes, o sea, no lo puedes ofrecer. ¿En tus talleres creamos esa conexión? ¿Empiezas a generar conexión entre empresa a funcionario? Sí, claro, de hecho, uno de los ejercicios que hacemos como clínica de ventas en el taller es precisamente encontrar esa conexión que debe existir entre el producto y mi gestión de ventas. ¿Por qué? Ha sido tan interesante este proceso que muchos proveedores que se han colado en este taller se han dado cuenta que ellos no tienen ni idea de lo que representan sus productos en el mercado. Te doy un ejemplo, Andrea, todos conocemos a McDonald's, ¿cierto? Y todos somos conscientes que McDonald's no son las mejores hamburguesas del mundo, ¿sí? Que muchas veces preferimos ir a pronto las hamburguesas del barrio o de la cuadra que son más ricas, tienen, no sé, el sazón del amor, como quieras llamarlo, pero ¿quién factura más? No nos digamos mentiras, ¿quién factura más? ¿Un restaurante de McDonald's o la tienda de barrio? Pues está de McDonald's. ¿Pero por qué? Porque cuando tú le preguntas a la gente que va o los que vamos a McDonald's ¿usted por qué va a McDonald's? Realmente nosotros vamos porque eso simboliza algo para mí, ¿sí? En mi caso, nosotros nos acercamos a McDonald's porque hay un simbolismo directo con la experiencia que tienen nuestros hijos al ir. Independientemente nos guste o no nos guste, pero para nuestros hijos hay una experiencia en el proceso de ir a McDonald's, ¿ok? Para otras personas también, sí, a mí no me gusta, no me mata McDonald's, pero yo voy porque para mí simboliza practicidad, yo voy en tres minutos, tengo mi almuerzo y mientras voy almorzando en el carro llego a una cita con un cliente, claro, simboliza practicidad, cosa que no te da la hamburguesa del barrio, si me hago entender, en ese orden de ideas yo te enseño realmente cómo construyes tus valores simbólicos de tu producto y de tu servicio para que empieces a enganchar con estrategias lingüísticas a ese cliente al que quieres llegar. Ok, Antonio, este programa me decías que dura en una empresa, ¿a cuánto tiempo yo como gerente de recursos humanos o de ventas empiezo a ver resultados en mi equipo de trabajo? Bueno, siendo reiterativo con mi propósito con este tipo de productos yo ofrezco coherencia, en ese orden de ideas este taller tiene dos fases, la primera fase que es la presentación de todas las estrategias, las técnicas, porque no solamente te enseño a evaluar los valores ¿se cortó? Sí algo pasó con nuestro invitado, vamos a irnos a un corte de comerciales chiquitico para mirar qué pasó con la conexión ustedes saben que ahí hay un tema creo que se volvió a conectar ¿Antonio? Sí, sí, tenemos latencia con la conexión Bueno, entonces te contaba yo aquí me meto también a enseñarte técnicas de cierre de negocios, técnicas para manejo de objeciones si tú que eres comercial tú sabes que en las objeciones donde se caen donde se cae el 70% de los negocios se cae porque el vendedor no sabe manejar objeciones entonces yo te enseño realmente no solo a manejarlas sino a que las entiendas porque un buen vendedor que entiende cómo abordar una objeción es un vendedor que convierte la objeción en una oportunidad de negocio y la segunda fase de mi taller es una fase de seguimiento en donde yo con el cliente hago un acuerdo de que el de los grupos que tenga o que coloquemos a capacitar él va a escoger un líder y yo voy a trabajar de la mano con ese líder un tiempo para hacer el seguimiento exacto para que él apropie las herramientas y sea un replicador de estas herramientas en la compañía bueno Antonio pues súper interesante tu programa desafortunadamente el tiempo se nos va a mil como siempre en mi programa pero te voy a hacer la última pregunta y nos despedimos Antonio con tus redes sociales si es tú desde tu óptica de ventas y desde tu óptica que dictas este seminario ¿qué opinas del networking o de las redes de mercadeo o del multinivel? se fue se fue se fue nuestro invitado bueno me voy a ir a un corto de comerciales de dos segundos y nos conectamos de nuevo la comunidad cristiana y delán monte de santidad le invitan a sus reuniones de crecimiento espiritual cada domingo a las 10.30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario también puedes acompañarnos los viernes a las 6.30 de la tarde para estudiar juntos la palabra de Dios y si te encuentras en Toronto estamos en el 88 Park Lown en el Tobicoc todos los miércoles a las 7 de la noche juntos creceremos espiritualmente estudiando esa hermosa palabra de Dios ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual te esperamos mi nombre es Vicky importante conocerse y confiar y confiar a los demás y comenzamos trabajando juntos con mi cliente tengo un gran grupo de profesionales que trabajo como la tienda 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 y me encanta proporcionar información a mis clientes bueno nuestro invitado desafortunadamente se desconectó y ya tengo que pasar a mi último invitado y vamos a entrar en conexión con Oscar no se ha conectado pero les voy a mostrar un video de lo que pueden ver y de lo que es Bata en concierto para que nos visiten y para que nos acompañen este sábado en International Sports Bar no no se pudo descargar no 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 se pudo descargar el video bueno Oscar ya estás con nosotros no no se ha conectado pero bueno la pregunta de Antonio quedó ahí sobre la tienda le voy a hacer un corto video y lo vamos a proyectar para que no nos quede esa pregunta en limbo porque es súper importante para mí y para ti que estás pensando en hacer networking en entrar en el mundo de las ventas del mercadeo en red y conozcas qué nos dice un coach ontológico o un experto en conceptos disruptivos de ventas como él llama su taller acerca de la red de mercadeo y del multinivel desafortunadamente no nos está funcionando y no nos está conectando nuestro Zoom Oscar está intentando pero bueno Oscar de Bata él es cantante colombiano y está trabajando ahorita con Andrés están haciendo una fusión entre la cumbia el vallenato y el pop así que si tú quieres escuchar un buen acordeón y quieres disfrutar de esta unión que hacen estos dos artistas está el concierto que vamos a llevar a cabo este fin de semana en International Sporting Bad no saben cómo se lo van a gozar vámonos a ir a bailar así anita a bailar porque esto no solamente es para escuchar allá es para ir a bailar porque a ellos bueno menos mal yo sé que el mundo Dios sabe cómo hace sus cosas y de pronto nos pudimos conectar porque la próxima semana lo vamos a tener aquí en entrevista directamente con Bata con Oscar y con Andrés el cantante y el acordeonero de Bata para que lo conozcan más de cerca para que sepan quiénes son ellos así como hablaba Antonio tienes que hacer un producto diferente y ellos nos traen aquí a Toronto un producto totalmente diferente así que si quieres conocer más de ellos visítanos visítanos este fin de semana en International Sport Bar 2480 Cautra y bueno que no valga la coña de nuestros patrocinadores y de mi hermosa oleas allá los estaremos esperando desde la una de la tarde y creo que Oscar se conectó Oscar hola Oscar hola cómo estás muy bien y tú casi que no nos podemos conectar casi no me puedo conectar yo estoy desde mi carro llamando yo sé yo sé muchísimas gracias por conectarte ya estaba contándole a todos nuestros televidentes quién es Oscar quién es Andrés quién es Bata pero me gustaría que en tres cuatro minuticos nos cuentes quiénes son ustedes qué van a hacer este fin de semana y por qué decidiste hacer esta unión de música entre un acordeón y entre un pop una cumbia un vallenato mira pues Bata es la unión de un sueño de un sueño que tenemos entre varios músicos la verdad empezamos cuatro músicos y ahorita los que seguimos luchando por ese sueño somos Andrés y yo empezamos hace unos dos años nosotros tocábamos en una banda en otra banda otra banda latina en Toronto y nos separamos porque queríamos queríamos crear música original música propia ahorita estamos haciendo eso estamos grabando nuestras canciones originales estamos trabajando en nuestro proyecto para nosotros no es solamente es un sueño es nuestra compañía es nuestro sueño y Andrés y yo estamos trabajando muy duro para que para que Bata llegue lejos que es llegar afortunadamente dime afortunadamente que discúlpame afortunadamente nos ha ido muy bien la comunidad latina en Toronto en Montreal en el GTA nos ha acogido muy bien y hemos tenido la oportunidad de tocar muchas fiestas fiestas privadas como eventos públicos como Danda Square Salsa en St. Clair y pues eso es la verdad que nos hace mucho felices ver la recepción de la gente y ver que la gente se está aprendiendo nuestras canciones esas señoritas se aprenden en el baile eso es lo que más me llena la verdad cuando ver que la gente escucha nuestras canciones y hace el baile de esa señorita por ejemplo bueno pues ya que hablaste de esa señorita me quedan tres minutos de programa y ni siquiera eso dura la canción quiero que me cantes el corito porque yo anoche estuve practicando con el video que me mandaste desafortunadamente no lo pudimos bajar pero entonces me vas a cantar y yo voy a tratar de hacer la coreografía para que las personas que nos vayan a visitar este fin de semana ya lleguen con la coreografía aprendida y ya podamos bailar entre todos entonces vamos a darle pez uno dos no tengo la guitarra acá pero me no a capela los buenos cantantes cantan a capela Oscar aquí no necesitas guitarra entonces como es ese coro para las personas que están conectadas y que nos están escuchando en vivo señorita es una canción que se mejor dicho él nos va a contar la historia en la entrevista que la vamos a hacer el jueves pero es una canción en donde que si tú haces estos pasos y quieres conquistar a alguien ya te la cuadraste ¿sí o no Oscar? exactamente bueno ¿cómo dice? que invites a esa señorita a bailar ajá entonces la idea de esa señorita es invitar a una mujer hermosa o la persona que nos ven en la discoteca a bailar de una manera bonita de una manera decente ok entonces ¿cómo es que es el conito? y vente para acá señorita ven para acá mucho gusto ¿cómo estás? te gustaría bailar y vengo con respeto y si te rompo yo lo siento pero al ver sus movimientos me puso a bailar otra vez otra vez otra vez les quiero mostrar ¿cómo es que es? entonces otra vez señorita ¿cómo es que es? señorita vente para acá vente para acá sí señorita ven para acá señorita ven para acá sí mucho gusto ¿cómo estás? mucho gusto ¿cómo estás? te gustaría bailar ¿te gustaría bailar? y vengo con respeto vengo con respeto pero las manos van para atrás eso vengo con respeto y si interrumpo yo lo siento y si interrumpo yo lo siento pero al ver sus movimientos sus movimientos y sus curvas me puso a bailar me puso a bailar bueno ya tenemos la coreografía de batalla señorita ya estamos listos Oscar para verte este fin de semana junto con Andrés y con toda tu banda de International Sports Bar desafortunadamente ya mi programa se acabó Oscar muchísimas gracias por conectarte nos vemos el sábado y nos vemos el próximo jueves porque vas a estar acá en directo con nosotros en 12 Línea TV y pues nada muchísimos éxitos y todas las personas que quieren conquistar a la señorita pues ya saben llamarla con respeto pero siempre pero siempre viéndole sus curvas así es el resumen Oscar muchísimas gracias oíste que tengas muchas gracias a ti muchas gracias a ti esperamos a ver todo el mundo este sábado en Mississauga en el International Sports Bar y vengan a escuchar la música de bata vale Oscar un abrazo y saludame Andrés así será chao buenas noches bueno para todos un feliz fin de semana que Dios los bendiga sigan conectados con 12 Línea TV ya nos vamos con vida abundante y bueno muchísimos programas muchísimas sorpresas no se pierdan acuérdense de darle like a 12 Línea TV por Facebook 12 Línea TV por Instagram por YouTube ahí tenemos todos los programas grabados si te pierdes alguno ya sabes a dónde entrar y sorpresas se vienen grandes sorpresas porque estamos vamos a hacer un nuevo programa que ni nosotros sabemos todavía de qué se trata es una súper sorpresa entonces estamos ansiosos no te lo pierdas y nos vemos el próximo fin de semana que estén muy bien te quedan con el video ah ok super ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.